Yo soy como soy y no me quiero ocultar, por mucho que mi manera de ser o mi contenido no siempre guste a todo el mundo. Por eso uso un maquillaje que se adapta a mí y que no me cambia. Match Perfection, la base que más se adapta a ti.